Pues un gran recuerdo después de lo sucedido en la arena Naucalpa. Nos vamos a la gira del desastre total ultraviolento en Fontín de las Flores y también en Veracruz con la presencia de los integrantes de Dragon Gate, de los Mexican Powers y de un equipo de DTU. Sí, con Rocky Lobo, con Drastic Boy, tratando de imponer sus condiciones, lucha tres esquinas de tercias, ahí el niño hamburguesa contra Sima lograba hacerle daño, pero bueno, llegaba el estilo del alto impacto, por supuesto Rocky Lobo, fue un movimiento impresionante, después utilizando a Utah, Joe Lider sacaba al japonés con un suplex y se abría paso poco a poco el niño hamburguesa para planchar a todos abajo del cuadrilato, pero aquí el que tomó la gran oportunidad es Tomahawk y se perfila como un serio aspirante al campeonato de alto impacto que tiene Drastic Boy. Bueno, acabaron a golpes y José Manuel creo que es una seria amenaza este Tomahawk para Drastic Boy. Monterrey, 18 de agosto, esperamos, Tomahawk, te voy a regresar a tu país. Próximo retador, próximo retador de campeonato. Próximo junteo, Monterrey, nuevo campeón, yo soy Seahawk. Escúchame, escúchame, sushi, sabroso, más que tacos. Pues ahí las palabras por parte de Sima y así es como iban a terminar las cosas, Utah tratando de quitar a Tomahawk, hasta dónde va a parar esto, ya tiene la oportunidad por el campeonato de alto impacto y veremos qué es lo que sucede en el duelo entre Tomahawk y Brastic Boy.